Pues vamos a grabar, es increíble como atacan, y fijaros como atraviesa uno que me ataca directamente Desde aquí, como desde aquí parece que así Espera, le vamos a darle al play, estaba aquí atrás Ah, y veis este, desde aquí, atraviesa, me pasa por encima, colega Dios Venga, vamos a ponerlo a 12 horas Dios, que pasada, eh Pero es que voy a apagar el club, vale, te lo voy a apagar, porque lo encendí ayer Dios Que pasada, eh Esperamos a verlo completo Tío, como extraen Mira Pero porque este círculo, o es directo desde Fuchal No, Fuchal está aquí A ver, vamos a dejarlo, a ver si se ve algo desde ahí No, lo que sea lo están haciendo desde España Aunque aquí no está saliendo ninguna imagen, otra vez Como antiguamente A ver, como era esto, porque estoy... Que no sé ni lo que esté haciendo bien Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué se queda esa línea ahí? ¿Veis? Un círculo como si hubiese un radar por aquí Pero no es círculo, círculo Esto es lo que extraen Pero y esto Dios, como... Oh, mira, mira, mira Mira Ay, Dios mío Y yo soy sensible a la energía, sí Pues yo no sé cuántas horas han pasado Cuatro horas o algo así Y me he despertado hace nada Hacen todos los días, por Dios La cabeza me va a estallar Y he comido todavía Pues... Están dando metralla Pero para reventar, colega Mira, mira Bueno, a mí Todo lo que estamos aquí, ¿no? Pero que a mí me afecta un montón Dios, Dios, Dios Están locos, están locos Ay, que me he equivocado Si ves que más Más que lo que hacen aquí normalmente Que esto siempre lo mantiene Que está horroroso, desde luego Vamos a quitarle un poco más Ya voy Por ese es que ni lo saca Si tiene cenado Ya está Ya está Vale, encima de estos hipoviruminos A los empujones ¡Guau! ¿Cómo se ve? Dios, ¿será eso lo que ha atravesado por España también? ¿Veis? Una explosión Todo eso Es como una explosión Y lo hace Dios Oh, ¿qué has visto ahí? Ah, ha sido esto No vea No vea No vea No vea la tralla que están metiendo Voy No vea Mira el radar Mira el radar Mira el otro radar Mira el otro radar Mira el otro radar Ay, que pesado Venga, lo de ahí Gracias por ver el video.